Música Yo oía los rumores, oía los rumores y yo me asomaba a la puerta de mi casa a mirar, me asomaba cada cinco minutos con un muchacho, a mirar, mirando a ver si pasaba las personas que estaban protestando y de un momento a otro pasan por el frente y yo dejé todo lo que estaba haciendo en ese momento y ya, corría atrás de ahí y me fui a protestar con él. Mi hermano también fue, mi mamá, todos fuimos a protestarlo. Ese día estábamos eufóricos, pero pensábamos que, ingenuo que, que nada, que por esa protesta la dictadura se iba a caer. Ahora esta pinga se cae hoy, leta. Bueno yo desde el 11 de julio creo que se pueden contar con las manos, las veces que he salido de la casa, alguna discoteca o algo y te, no sé, te decepcionas todo el mundo está para lo mismo, no todo el mundo se quiere ir, o ves a las personas en las colas y ves a todo el mundo hablando y que esto se va a caer y que esto y que esto no aguantaba y que, pero, ya no es lo mismo. Y nada, ya, creo que después de esa decepción ya no era la pena, la verdad. Nos dejamos llevar y cometimos errores graves que hoy por hoy nos pesa y estoy, aclaro que estoy arrepentida por haber hecho lo que hice, no tenía por qué llegar a eso. El desorden público, peligrosidad y violencia empleadas caracterizaron las denominadas marchas pacíficas. Renato Arana siempre ha dicho que en un país democrático a ti te dan dos patas por el culo y tú puedes gritar, pero en un país comunista te dan dos patas por el culo y tú tienes que aplaudir. La democracia es eso, no tienes que fingir más, a pesar de que puede tener consecuencias, fíjate, pero no tienes que simular, no tienes que fingir, no te tienes que callar más. Con cualquier cosa que te sientas mal, tú protestas, estás en tu derecho, tú reclamas. ¿Entiendes? No estoy hablando que, sí, porque a lo mejor hasta el cubano tiene un concepto idealizador de lo que es la democracia. Pero no es para menos. Yo sé que en un país democrático medianamente desarrollado yo puedo salir adelante sin ningún tipo de miedo. Que hay delincuencia que puede ser que me discriminen, que puede ser que no haya trabajo, pero me puedo quejar, ¿entiendes? Tengo derechos. Aquí no. Mi plan es irme, salir huyendo de aquí en el momento que pueda, que no me regulen, porque todavía vivo con el trauma de que a lo mejor me tienen regulado y no me han avisado. Y asilarme en cualquier, no sé, donde primero valga. Sacaría a mi mamá, la poca familia que me queda aquí, y después que las saque borraría esto de mi cabeza, de la fada de la tierra, como que esto fue un mal sueño. Porque es un mal sueño. Su atención, por favor. Estimado pasajero, le rogamos que lea detenidamente las prohibiciones de seguridad y las regulaciones de la aeronáutica civil ubicadas en los salones de despacho. El día 29 ya pasé, fui en taxi de Surinam hasta aquí, pasé de un río que como que entre la frontera de los dos países es un río, el río Maroni. Y ahí hay varios, como decirte, varias gente que maneja barcos, lanchas y te monta por 10 euros. 10 euros me costó nada más cruzar la frontera de Surinam con Guyana Francesa. Y de ahí cogí un taxi hasta aquí, hasta la capital, hasta Cayenne. Ese día, ese primer día, yo, bueno, hasta ese momento todo el trayecto había sido fácil, porque realmente en un solo día ya yo llegué desde Surinam hasta aquí en carro. Pero cuando me bajo aquí en la capital de Guyana Francesa, en Cayenne, con mis mochilas y mis hultos... Bueno, yo no es que hable mucho francés, estoy aprendiendo ahora. Hay que hablar en francés. Empecé a preguntar dónde queda la prefectura, la policía, ¿entiendes? Y fui a la prefectura y como que ya era tarde, yo llegué aquí como a las 3 de la tarde. Y me dijeron que ese día no tendían, era viernes. Que ese viernes no tendían. La suerte fue que cruzando la primera calle me encontré un cubano. Que ya está aquí un exiliado de aquí, de la Unpaco, que está exiliado aquí. Y ese cubano que se dedicaba a llevarle agua a muchos cubanos que están... Agua y comida. A muchos cubanos que están en una zona de aquí, con la iglesia católica de aquí. Están en la calle, están durmiendo en casa de compañía. Y ese cubano me indicó. Y después me encontré más cubanos y me fueron ayudando hasta que una familia de cubanos de aquí, que lleva tiempo aquí, me acogió. Si te das cuenta, esto es muy parecido a Cuba. Está lleno de latinos, Ismario. Hay muchos brasileños, muchos dominicanos, cubanos. Vaya, aquí también es que no haya tenido oportunidad de extrañar tanto a Cuba, porque es que se parece un poco. Los primeros días me despertaba con sudoración y con pesadillas, porque soñaba que estaba en Cuba todavía. O que la policía me estaba persiguiendo, o que se me iba el avión, siempre una pesadilla diferente. Y, Mari, me siento bien. Desde que llegué a este país, respiré la libertad. Me siento... Es un cambio de 180 grados, un cambio muy grande. Mi vida aquí ha dado un cambio, llevo menos de 10 días aquí, no llevo... No llevo ni medio mes aquí y mi vida ha dado un cambio por completo, para bien. De Cuba, te soy sincero, sí, quiero extraer mi familia y... Pero no, no es que... No es que ni por un momento, desde que estoy aquí, me ha pasado por la cabeza regresar. Los cubanos que más mal están, que es lo que te digo siempre, los que están en la calle, tampoco quieren regresar para Cuba. Nadie quiere regresar. Mire, Mario. Ahí están las casas de campaña. De los cubanos, que no han podido regularizar aquí. En su estancia, ni han podido presentar un caso fuerte de asilo político. Entonces, están 100 papeles. El gobierno del estado les da una ayuda, que son como doscientos y un pico de euros. ¿Qué les alcanza para comer? Yo digo también que uno debe quedarse donde lo acogen bien, ¿entiendes? No sé, creo que, te lo repito, creo que patria es donde a uno lo acogen, ¿entiendes? Donde a uno lo quieren, donde a uno lo tratan bien, donde a uno le dan oportunidades. Y en Cuba, mis caminos estaban cerrados por cualquier vía. En Cuba no tenía ninguna oportunidad. En Cuba, para el gobierno, para el estado cubano, para la sociedad cubana, yo no valía nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!